Otro colectivo que en esta Navidad se preocupa de los más olvidados es la Fundación León de Judá, que se encuentra promoviendo una campaña de recolección de alimentos no perecibles y de caramelos, con el eslogan, Una Navidad Digna. Nosotros somos la comunidad León de Judá y nosotros somos un grupo de jóvenes que estamos buscando el llevar una Navidad digna a los niños y madres que se encuentran en la prostitución. Y para ello estamos pidiendo su apoyo con funda de caramelos o canastas navideñas para poder compartir con ellos y que puedan tener una Navidad llena de amor, llena de felicidad. Me llamo Dennis y también soy parte de la comunidad León de Judá y en esta Navidad queremos hacer algo diferente, siempre nos estamos quejando del problema social que es las mujeres que trabajan en la calle en la prostitución, pero nosotros queremos ir más allá y queremos darles una Navidad digna independientemente de a qué se dediquen o quiénes son. Nosotros no somos nadie para juzgarles, pero sí creemos que podemos brindarles un poco de amor, como lo hacía Jesús, brindando amor independientemente de quién sea. Por eso esta Navidad queremos recolectar alimentos no perecibles, queremos recolectar juguetes en buen estado, fundas de caramelo y lo que ustedes tengan a bien brindarnos para que especialmente los niños y las mujeres que trabajan en la prostitución puedan tener una Navidad digna, una Navidad diferente. Pueden dejar las donaciones, ya sean alimentos, ropa, juguetes, alimentos no predecibles o fundas de caramelo en el local de Expresa Temorona, Santiago o aquí les dejaremos también el número. Los integrantes de la Fundación León de Judá esperan también entregar algo a quienes se encuentran en una situación de mendicidad. Justamente estábamos pensando con los chicos de este grupo juvenil, esta comunidad, no solo reunir para estos niños cuyas madres se dedican a la prostitución, también queremos reunir para las personas que están en la mendicidad, en la ciudad de Macas, no solo para los venezolanos, a las personas de cualquier nacionalidad, pero necesitamos tener bastantes alimentos, bastantes juguetes. Creo que muchas personas tienen ropa que no han utilizado en tres, en seis meses, que podríamos sacar de estos closets para poder dar a personas que necesitan. Y ojo, juguetes y ropa que estén en buen estado, no es que estén rotas y que ya no sirva, sino que pueda servir para dar una digna Navidad a estas personas que están necesitando. Creemos firmemente que Macas tiene un corazón solidario y entendemos que nosotros con estos actos de amor podemos nosotros dignificar a las personas que tienen estos problemas. Y también gracias de antemano a las personas que van a colaborar. Nuevamente, todos estos recursos tienen que ser recolectados o recibidos en Expressate Mono a Santiago, en su local, o si no, a los números que van a estar en pantalla. Si usted desea apoyar en esta campaña, hágalo hoy, porque... Las donaciones van a ser hasta este día jueves, jueves 17 de diciembre. Nosotros queremos hacer las funditas. Esto no es con ningún ámbito político, o sea, ningún tinte político. Simplemente es demostrar que nosotros amamos a nuestra gente. Entonces, hasta este día jueves, usted tiene la oportunidad de colaborar y ser parte de este movimiento que ayuda y que extiende la mano. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Primer Informativo Digital de la Provincia.